¡Ja, ja, ja! Vasallicle de Tonalá de México y del mundo El día de hoy nos encontramos aquí En las canchas de IceCat Chemexport Vamos a conocer nosotros Quienes fueron los ganadores el día de hoy De este torneo desde Tonalá, Jalisco IceCat Ahí viene el tasto al coyote Por el cerro De la reina Va a entrevistar personajes De su cuna Almarera Él trae su máscara De arte Botas negras Palo y capote Invitando al Vasallicle A la cultura Y el mito de Besos Echale el tasto al coyote Ay, ay, ay Ahí viene el tasto al coyote Ya la tumba y lasca a quemar Eso Se oye la de Chimacacé Desde el cerro de la reina Para tener buen músico Y buen valor Ajá Es el tasto al coyote Peluca, pala y cajote Es el tasto al coyote Un rimero Es el tasto al coyote Todo el mundo lo conoce Es el tasto al coyote ¿Cuál y o no cuál? En sus tradiciones Contará Vasallicle de tonalada De México y el mundo Estamos en una nueva transmisión De tasto al mi arte Ya se despide el coyote La media vuelta Con su garrote No se descuida poquito Porque un varazón Me le pone El tasto al coyote El tasto al coyote ¡Ay, es que quema! ¡Ay, es que quema! Con el primer reconocimiento de la noche Allá con nuestros planes Es para el campeón del cuerpo Para el equipo de San Felipe En estos momentos Se hace la entrega de la copa Al equipo de San Felipe Y veo nada más El entusiasmo de todo el equipo Que son unos ganadores Los felinos se coronan Como los subcampeones de la liga Y se encuentra todo el equipo Con la emoción y la efervescencia De las personas que están aquí Apoyándolos el día de hoy Que se sienta la emoción Y un aplauso para los ganadores Para los participantes Vean nada más Como viven Como presencian el día de hoy Este campeonato muy merecido Y se llevan la copa aquí Desde las canchas De Aiscaquema Pasallecle de tonalada de México Y del mundo Estamos transmitiendo Completamente en vivo Hoy sabadito Estamos aquí en las canchas De Aiscaquema Y me encuentro nada más Y nada menos Que con el atleta Diego Que se siente el día de hoy Llevarse esta copa No pues se siente mucho La emoción De cuantos amigos Llegar a una final más Porque es un equipo Muy competitivo Y pues nuestro sentimiento Que la felicidad Y la emoción Por estar compartiendo cancha Con ellos Y lograr el campeonato Así es Que la cámara capte Por favor El reconocimiento De esta copa Presúmala la cámara Como no Porque es de mucho orgullo Y oiga Platícale a la gente También aquí Contra quienes fueron Los que jugaron Y como se vivió Este partido Fue un partido difícil Reñido Jugamos contra el equipo De felinos Y si Fue un partido complicado Desde el inicio Estaba muy cerrado Pero Pues gracias a todos Los compañeros Que tienen unas características Muy buenas para jugar Se logró abrir el marcador Y inclinarse a nuestro favor ¿Cuál es su posición amigo? Delantero ¿Delantero? Si ¿Qué es lo más difícil De ser delantero? ¿Cuál es la labor Del delantero? Platícale a la gente Pues más que nada Meter goles Y pues estar luchando Con los defensas Que todo el rato Te traen ¿Usted es el mero goleador? Pues No Pues somos todos No se haga No se haga Me han dicho que usted Es muy bueno Para meter los goles ¿Con cuánto se llevan La victoria el día de hoy? 8-1 8-1 Pues vea Nada más fue una goliza amigo Eso Si Pero pues es el mérito De todos Es un buen equipo Siempre ¿Verdad? Es el trabajo De todos Si Muy bien Pues muchas gracias Dígale a la gente ¿Cuáles son las redes sociales Del equipo? ¿Cuáles son las personales Para que los conozcan? Pues Bonners La primera lo vamos a hacer Pero sí Para que nos busquen en Facebook Muy bien Pues estamos aquí Transmitiendo con los goners Los campeones de la copa El día de hoy Aquí en las canchas De Escaquema Ja 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 Basayekle de Tonaló De México y del Mundo El día de hoy Estoy muy emocionado Con mi amigo Gerardo Ramírez Suárez Ay 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 Con el maestro Gerardo Oiga maestro Gerardo Platíquenle a la gente Que nos está viendo En YouTube Y en Facebook ¿En dónde estamos parados El día de hoy? Muy bien Claro que sí Saludos para todos Estamos parados En Escaquema Sport Fútbol 7 Aquí tenemos Las ligas Este De lunes A sábado Lo que son los lunes Categoría femenil Martes Miércoles Jueves Viernes y sábado Varoniles Son nocturnas Empezamos a las 7 y media De la tarde Los domingos Tenemos categorías infantiles Y juveniles Oiga pues está muy variado Para todo el público Que quiera venir Claro que sí Este es un ambiente 100% familiar Tenemos dos canchas Este viene siendo La cancha 1 La cancha 2 Tenemos las gradas El área de asadores Y lo que es La tiendita de snacks Pues muy familiar Está aquí Que la cámara capte Por favor La siguiente cancha Que capte también Las gradas A las familias Que están conviviendo El día de hoy Porque tengo entendido Maestro Que el día de hoy Se llevó a cabo La final de un torneo Claro que sí Hoy festejamos La final Del torneo De los sábados La disputaron Los equipos De felinos Contra goners Quedando campeón El equipo goners En el torneo De copa Que es un torneo En el cual se hace Para los equipos Que no alcanzan A clasificar a la liguilla Se les hace un torneo De copa Y quedó campeón El equipo San Felipe Ok Perfecto Y por cuantos Golearon aquí Los goners Al otro equipo 8 a 1 Quedó campeón Ay 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 No pues Quiere decir Que son buenos Maestro Si claro que si Traen un excelente equipo Los acompañan Ellos son de Salatitán Y los felinos Son de aquí De Santa Cruz Ok pues Tierra de Tastuanes Tanto Salatitán Como Santa Cruz De las muertas Claro que si Tonalá es tierra de Tastuanes Eso de puro guerrero Como de que no Claro que si Oiga maestro Y antes de despedirnos Platíquale a la gente En donde estamos ubicados Las redes sociales Y como pueden contactarnos Claro que si Nos pueden contactar En nuestra página Que es Aizcaquema Sport Ahí viene toda la información Estamos ubicados En la avenida Tonalá A un costado Del Hotel Guadalajara Cercano a la clínica 93 De aquí de Tonalá Si no hay tierra Estamos cerquita cerquita Cerca muy cerca Pues muchísimas gracias maestro Algún último mensaje Que tenga para las personas Que se quieran venir a inscribir Que quieran conocer aquí Las instalaciones O bien formar parte del equipo Hoy terminamos categorías Iniciamos la próxima semana En todas En todas ya tenemos Inscripciones abiertas Para los que gusten venir Y los esperamos Para que vengan a divertirse Pues muchísimas gracias maestro Nosotros seguimos En este reportaje especial Y déjense venir A estas canchas Aizcaquema Sport Aizcaquema Sport Gracias Hasta luego Nosotros nos encontramos El día de hoy Mi querido Basayacle Reportando Desde aquí De estas canchas Aizcaquema Sport Quiero que la cámara Capte por favor Lo bonito y lo agradable Que están estas canchas Empastadas Aquí tenemos La cancha número uno Del otro lado Tenemos la cancha número dos Quiero que vean La zona de gradas Que es una zona Completamente familiar Aquí están conviviendo Las personas Echándose la carnita asada Todo muy saludable Todos muy deportivos Están aquí conviviendo Las familias Es una zona De recreación familiar Hay que incentivar Y promover el deporte Y nosotros seguimos En este reportaje especial Haciendo aquí presencia El día de hoy Desde estas canchas Aizcaquema Sport En donde pudimos Conocer nosotros A los ganadores De este torneo Y dicho sea de paso También Las inscripciones Están abiertas Para que se vengan A participar Y sean ustedes También jugadores En estas canchas Tan especiales Que son Aizcaquema Sport A cinco A cinco o a peso Nada más Para ver Si es cierto Que son buenos A ver A ver Vengase Vamos a hacer nosotros Aquí un juego Con los compañeros Y ahí va ¡Tien chivas! ¡Tien chivas! ¡Ay! ¡Cómo que! ¿Le importeo? Ah, pues está bien Ahí el portero A ver ¿Dónde estoy yo? ¡Ay! Ahí está Aficionados Que viven La intensidad Del fútbol ¿Quién es el árbitro? Nadie ¿No hay árbitro? Ahí está Amigo, dale ¡Ay! ¡Cerca! Ahí está ¡Ah! ¡No, hombre! Si somos los chidos Ahí va A ver Este amigo Dale ¡Ay! ¡Ay! ¡Échale ahí! ¡Férmala! ¡Férmala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vieron! Voy a creer ¡Ah! ¡Cerca! ¡Ahí está! ¡Buena, buena! Tenemos a los mejores Estamos transmitiendo Desde Aisca Akema Export En donde todos los niños juegan En donde los papás también Hacen su deporte favorito El deporte favorito De todos los mexicanos Que es el fútbol Ahí está Bien, amigo ¿Cómo se llama usted? Abram Abram Abram, ¿qué es lo que más me gusta del fútbol? Meter goles, diga Sí Nosotros nos despedimos De esta cápsula Transmitiendo el día de hoy Desde Aisca Akema Export Aquí con mi amigo Abram Aisca Akema Akema Aquí solamente 10 minutitos De la cancha De Aisca Akema Export Nos podemos venir Aquí al centro De Tonalá, Jalisco Para degustarle Una deliciosa bebida Y estoy aquí con mi amiga Daniela Ay, ay, amiga Daniela Platíquenos por favor ¿Cómo se llama este lugar? ¿Y dónde estamos ubicados? Aquí se llama Aisca Akema Y estamos ubicados En Zaragoza El Flúo 44 A un costado De Macomber Y en Constitución 142 Y próximamente Tenemos ahí una sorpresa ¿Por qué? Abrimos un nuevo Y si le encontramos Un nuevo establecimiento Ay, ay, ay Más gracias Aquí en Tonalá, Jalisco ¿Cómo ven que no? Señorita Platíquenle por favor A las personas ¿Cuáles son los horarios? ¿Y de dónde los pueden contactar Para que se dejen venir? En Zaragoza Los esperamos De las 11 de la mañana A las 10 de la noche De lunes a viernes Y el fin de semana Estamos desde las 11 de la mañana Hasta las 12 de la noche Son los mismos horarios Que en Constitución Muy bien, muy bien Redes sociales Números telefónicos Redes sociales Es De las 11 de la noche Así que igual Y les paso los números Que es el 3357-2008 Para cuando usted Hagan un pedidito Y que nosotros Se les damos Muchísimas gracias Muy bien Pues muchísimas gracias Un gusto conocerla Señorita Y para las personas Que nos están viendo Pues déjense venir De la cancha Para acá O de acá Para la cancha O desde donde anden Para aquí Para el centro De Tonalá, Jalisco ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!